una regla de oro la caja registradora está para registrar ingresos no para registrar tus salidas de dinero de ella vale la caja registradora su función es registrar los ingresos la caja registradora no es tu cartera tu cartera ya lo tiene donde tú has cobrado tu suerdo y está en tu banco ese es el dinero que tú te tienes que gastar porque es tu dinero resulta que si tú estás cogiendo dinero de la cartera te estás cogiendo dinero del sueldo de tu colaborador del del alquiler de las seguras sociales y de lo que tienes que pagar cada tres meses vale la caja registradora no es tu cartera ni el dinero que hay en la caja registradora tampoco es tuyo el dinero será tuyo cuando llegue final de año hagamos la cuenta y te digan esto es lo que te ha quedado todo usted ese su dinero en la ganancia que ha quedado después de pagarlo todo que te lo puede gastar en pelotazo en ropa o usar una razón por hacerlo más coherentemente y utilizarlo o invertirlo en tu negocio para hacerlo más fuerte y que crezca para esto de no tener dinero porque mientras más dinero tengamos más gastamos vale y resulta que el último mes que me toca pagar el iva no tengo tanto dinero pero los meses anteriores y me he gastado más porque yo fui cogiendo de la caja vale para evitar esto yo hago un jueguecito vale yo tengo principalmente cuatro sobres puedes tener los sobres que te dé la gana yo tengo cuatro tengo un sobre para el alquiler un sobre para pagar el iva cada tres meses un sobre para mi sueldo y un sobre para el sueldo de mi colaborador vale tengo esos cuatro sobres que lo que pasa pues yo cada mes cada día perdón voy metiendo el dinero correspondiente en ese sobre vale yo cojo el alquiler son 500 euros el alquiler pues lo divido entre 20 días que tenemos laborables y la parte proporcional lo meto en el sobre con eso hago con el alquiler con mi sueldo el sueldo de mi colaborador y en el sobre del iva cada tres meses como el iva es un 21 pero después nos de cuenta el iva de las cosas que hemos comprado por lo que hago directamente es que meto el 20% de la caja vale el 20% iría para el sobre del iva y luego las partes proporcionales de lo que cobre el colaborador o yo y el alquiler iría lo divido por los días que trabajamos en caso en mi salón cerramos domingo y lunes con lo cual son 20 días mensuales y 20 días que tendría que meter la parte proporcional del dinero de eso en cada sobre así cuando llega final de mes o cuando me llega el trimestre para pagar el iva pues resulta que ahí ya tengo el dinero ahí no tengo que estar tirándome de los peros y facturando las últimas semanas y esa ansiedad que te provoca que te quita creatividad te da negatividad y al final te va quemando sobre del alquiler imagínate yo pago 850 euros de alquiler lo divido entre 20 días pues creo que me da 43 euros con algo no bueno pues tengo que coger de la caja del total 45 euros diarios meterlo en el sobre y eso ya está ahí para pagar mi alquiler sobre del iva pues el 21 por ciento es el iva pues meto el 20 por ciento de la caja lo meto en ese sobre ahí sueldo de mi colaborador que cobra unos 1.100 euros por lo divide por 20 días que trabaja y me da a 55 euros mensuales que tengo perdón el diario que tengo que meter en ese sobrecito para pagarle a mi colaborador qué es lo que pasa que yo desde que empecé a hacer esto pues empecé a ver más mis gastos sabe y a verlo más de el sentido de con youtube que es que hemos hecho no sé cuánto de caja y meto aquí meto aquí meto aquí meto aquí y al final pues no me queda tanto pues es lo que te queda es lo que te queda es así las cosas tenemos que tener pagadas no nos podemos estar teniendo un negocio y endeudando vale entonces si eso no lo vemos que si lo vamos a ver metiéndolo en sobre si eso no lo vemos pues entonces lo que pasa es que al final no eres consciente de los gastos de tu negocio de lo que tú te gastas de lo que coges de la caja y todo eso entonces de eso tenemos que tomar conciencia y ser rigurosamente estrictos yo desde que empecé con el jueguecito de los sobres me va divinamente porque cuando llega el trimestre lo tengo todo pagado ya sé ya tengo mi dinero de mi sobre que al final me loco que se cobre en lo que sea sabe pero duerme mucho más tranquilo no tiene esa ansiedad de que este mes el iva y no puedo pagarlo no no si ya está pagado si yo meto el 20% de la caja diaria ahí está ahí sabe entonces duerme más tranquilo trabajan más relajado con la consecuencia más creativo bueno duermos más tranquilo sí pero muchas veces me cuesta trabajo dormir así que me tomo una copita de vino con ese dinero que más sobra del iva que te parece